400.000 likes en este video y reacciono cuando Donato se la canta a Barbie para que sea su novia ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Aquí tienen 7, estamos en un nuevo video y como se terminó en el título Reacciono al beso por Gil de Donato y Barbara Y si amigos, esto es un video, no lo sé Si el más pedido en todo mi canal, pero se los juro que en todos los comentarios En Instagram, en Twitter, que no tengo, en Fotolog, e incluso no seas mamón Incluso En Yahoo Respuestas, me lo piden Pero sí amigos, el día de hoy les traigo este video que muchísimas personas Muchísimas, muchísimas me han pedido que reaccione al beso por Gil con Donato Que reaccione cuando se la canta, que si no sé qué, que si estoy triste, que si estoy feliz, que si Tranquilos Tranquilos El día de hoy vamos a reaccionar a ese beso por Gil que se los juro Neta, se los prometo que no he visto ni el beso por Gil Y tampoco he visto cuando se la canta, no he visto nada de eso Y ahorita lo vamos a ver Rosy, me agrada este chico Antes de comenzar amigos, ya saben que tengo la meta de llegar a 10 millones de suscriptores antes de año nuevo Así que suscríbete ahora mismo, me harías un gran favor Así que ve todo el mundo a suscribirse Yo sé que soy muy insistente, pero quiero cumplir esa meta Así que ve y sígueme por favor hermano, suscríbete a este canal ahora mismo Y pues nada, deja tu like, suscríbete y sígueme en Instagram Como Jair Citi, ya te hace aparezco Vamos a reaccionar al beso por Gil de Donato Iván Y volvemos a la normalidad Bueno amigos, aquí ya tenemos el video Vamos a reproducirlo Como le digo, adelanté solamente la introducción No he visto nada de este video, en serio No he visto absolutamente nada Más que algunos clips en Instagram O gente que me manda clips Haciéndome querer sentir mal Te pasas hijo, te pasas Vamos a comenzar Espero que no me de cringe No sé, siento que voy a tener un poquito aquí de cringe Que me voy a quedar así Así como Barbie, así como está Barbie Me voy a quedar, o sea A ver, me va a conseguir armas No consiguió nada Dios no quiere que le dé un beso No, no le va a dar O tal vez sí A ver, a ver, a ver Espero, espero Yo no quiero ver eso Se los juro a mí, yo no quiero verlo No quiero, no lo deseo Me hice la doble Sí, sí, cuenta No, pero este no Este me iba a matar Tengo más gente Espérate, espérate Que esto Para acumular El Donato quiere no dos Sino cinco el vato O sea, hijo Uno no es ninguno Dos, no hay dos Tres Para qué Quiere cinco el vato No, tonto No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! ¡Sí! Son dos Esa, la otra no contaba Dale que se va, ahí está el tipo Baje a uno Faltan tres El verdadero roba kills Voy O sea, robar kills, carnal Tengo el corazón muy fuerte, eh, latiendo demasiado fuerte Tengo un tipo aquí arriba Baje a uno Pues yo estoy así, crack ¡Champo! Me estoy parando, pero... ¡Durísimo! ¡Durísimo, chamo! Amigos, es que es extraño Que tu mejor amigo y tu mejor amiga se estén besando, ¿sabes? O sea, es como un cringe Es como un cringe, hermano Y la perraquíe Perro Prefiero, prefiero sacar besos que toquen Voy para acá, porque va a haber gente segura Prefiero sacar besos que toques o que toquen Porque que toquen Ya estamos hablando No, no, si la de la ca... No, baje Remato rápido Rematao Me hago la bota y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espérate, 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 espérate ¿Quién editó este video? Porque chequen, chequen lo que puse, hombre La bota y... ¿Qué? O sea, si ya me había dado cringe Es que vuelven a poner ese sonido Se termina el video, hermanos ¡A casa! Gente, ya, voy a vivir infinito, eh Con estos besos ya voy a vivir 400 años Cada beso equivale a 10 años de vida ¿Qué? Esta arma estaba aquí, no sabía Uy No, no lo voy a llevar, me quedo con el AK mejor A ver si consigo una mira ¡Ja, ja, ja! Esta es una mamada esto, güey ¡Eres otro gallo! ¡Pare! ¡El día de los gallos! ¡Pare! ¡Comba de mar! ¡Ya te parecía ya ir con los gallos! Y a mí se me salen siempre los gallos ¡Los gallos! ¡Ándale! ¡Chipo se ve! ¡Pare! 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 ¿Aguante balazos aguanta? ¡Qué! ¡Está buggeado! ¡Ah, es que hay una cajas! ¡La caja no cargaron! ¡Mira! ¡Ay! ¡Aguanto, el bando tenía 300 de vida! ¡O sea! ¡TUDOS SIENTO LUGOSfour! No! ¡Súbete! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, se pone tenso se pone tenso este pedos se pone tenso esta partida A personas no les daba porque había una madera que no se veía y se cierra hasta allá Me lo dicen en serio Me da mucha risa de que todo le sale puro amarillo O sea que no se cae el pinche enemigo y un comercial aquí A ver, a ver, a ver Es en serio Es en serio Uff Casi lo matan, es casi Casi se va pa'l pozo Donato Uff, lo van a revivir Pero, ¿es dúo o qué? Solo contra dúo Uff Dale pues ¿Qué? Ya sé lo que voy a hacer Casi la cago Oh No Se quiere morir Es que está, está falleando O sea, Donato, hasta yo la armo más ahí, carnal O sea, carnal, yo hubiera hecho Levantó la mía a los dos ¿Cuántos quedan? ¿Nueve? ¿Se vienen los otros seis? Dos Y seis Ocho y tú nueve A juego ¿Se vienen los otros seis? ¿Cabecero a los seis? Me llevo ocho besos nuevecitos, carnal ¡Me estás fallando, compadre! ¿Es un poeta? ¿Ya murió? Me mata la zona por ese tipo y me voy a retirar, eh Está muy solo Lo va a matar la zona ¡Uff! Uff 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 Ya lleva dos besitos más, ¿verdad? Dos besos, los cuales, evidentemente, los cual A ver, va los gallos Los cuales, evidentemente, no quiero ver Ok, ok, ok Esa es la suerte de iguana, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Uff Uff Me dieron una kill Ay, Dios mío Ya han tres Tres kill me Y los comerciales ¡Oh! ¡Estoy quitando el comercial, güey! ¿Qué idea se los dio a los besos? ¡Qué falta de respeto! Estoy quitando el comercial y de repente hay ¿Qué haces nada? ¡Brrr! ¡Brrr! Estoy nervioso, crack, es lo que pasa Nerviosísimo, bro Estoy súper nervioso O sea, hasta yo la estoy armando más en esta partida, cabrón ¡Oh, sí, caballo! Es un dúo ¡Uff! 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 ¡Ya se va a parar! ¡Ya se va a ir! ¡Pato, pato, pato, pato! Tengo que estornudar Cámara, güey, apúrale y córrele Gracias, es que este video me está matando ¡Oye, esa mamada! A ver Ok Ok, uno tirado ¡Ah! Se pasó Se pasó Tengo a este aquí ¿Me viene? Dios mío, lo que hice Solo me queda uno No lo veo al tipo Quiero que me dispare Es la última kill ¡Sí vieron lo que hizo! ¿Una paré aquí? ¡Sí vieron esa kill, vato! ¡A la bestia, güey! ¡A el piso, loco! Lo tengo ya a tiro, gente ¡A tiro! ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con su vida? ¡Ya tengo la partida en mis manos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuánto le debes, cara? A ver ¿Quiero la cuenta? Tres Y por el Buya eran cinco más ¡Cinco! A ver, a ver Uno Faltan dos Porque lo del Buya Yo sé que no quieres darme los besos Entonces... Falta el último Y... Tienen que dejar el like Tienen que suscribirse a los dos canales ¡Esta mierda es de trabón! ¡Chao!